Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Queremos extenderle una muy cordial bienvenida a este subprograma La Voz de la Esperanza. Nos sentimos muy contentos de que nos puedan acompañar una vez más. El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial para usted, con música selecta y un tema relevante para estos tiempos de labios del director y orador, el pastor Omar Grieve. Para obtener este programa, solo entre a www.lavoz.org. Para comenzar, escuchemos a nuestra nutricionista Nesipita Ogrieve en su segmento Buena Salud. Su tema será Protección de la piel. Para tener una piel saludable, no fumes, aliméntate bien y trata tu piel con suavidad. No uses productos químicos irritantes y humecta tu piel diariamente. Otra forma importante de cuidar tu piel es protegerla del sol. Una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas, otros problemas de la piel y aumenta el riesgo de melanoma o cáncer de piel. Además de usar sombrero y ropa de manga larga, utiliza protector solar de amplio espectro con alto factor de protección. Cuando estés al aire libre, vuelve a aplicar el protector solar cada dos horas o con más frecuencia si estás nadando o transpirando. Evita estar expuesto al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Durante esos horarios, los rayos del sol son más fuertes. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La voz de la esperanza te eleva al poder divino. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Día del Señor. Apreciado amigo oyente, el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 8, nos dice, Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Durante siglos, antes del nacimiento de Cristo, los romanos y los griegos acostumbraban llamar el Día del Señor al día de cumpleaños del emperador o del César que estuviese reinando. Sin embargo, Jesús estableció en forma absoluta que el Día de Reposo es el Día del Señor. En aquel entonces, hubo confusión, pues se acostumbraba a polemizar el verdadero concepto del Día del Señor. La expresión que se ponía en tela de juicio en el idioma griego era, Je, curiaque, gemera, que significa Día del Señor. En el Antiguo Testamento hay otro texto que señala el Día de Reposo, como el Día Santo de Jehová. Cada lector honesto y escudriñador de las Sagradas Escrituras reconoce que el Sábado semanal es el Día del Señor. El texto bíblico se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 13, y dice, Este versículo es claro y explícito. Dios pide absoluta fidelidad a la observancia sagrada del Día Santo, el Sábado semanal. En forma majestuosa, el Día del Señor fue reclamado por el mismo Creador del Universo, Cristo Jesús. Él lo identificó como su día, mucho antes que existieran los emperadores y los Césares. La observancia del Sábado como Día Santo, apartado y bendecido por Dios, lo consideramos como un mandato divino. Podemos acudir a los textos originales de la creación de esta tierra. Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice, Quedaron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Además, en la santa ley de Dios se identifica el séptimo día como el sábado. Éxodo, capítulo 20, versículos 8 y 11, dice, Acuérdate del día sábado para santificarlo. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Para quienes adoptamos la cosmovisión creacionista bíblica, es importante observar a Dios de forma organizada en la semana de la creación. Su primer acto fue definir el ciclo de 24 horas. Hizo visible la luz y separó su presencia y ausencia en porciones iguales del día. Marcó el movimiento de rotación de la tierra, creando así el primer ciclo diario. Dice Génesis, capítulo 1, versículo 5, En el cuarto día de la creación, Dios alineó el sol y la luna, determinando sus funciones. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Génesis 1, 16 Luego, Dios determinó los ciclos de las estaciones del año, y el ciclo anual. Eso lo vemos en Génesis 1, 14 Finalmente, en el séptimo día, Él formó el ciclo semanal. Dios descansó, bendijo y santificó el día sábado, ya que su obra había terminado. Majestuosamente, el sábado es también el sello de Dios, y es señal de que Dios santifica y bendice. Él es dueño de todos los que observamos el día sábado como día santo de nuestro Dios. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, dice, Les di también mis sábados para que me fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Es voluntad divina que seamos cuidadosos al aceptar y observar el sábado semanal, como el día del Señor, santificándolo y respetando sus horas sagradas, para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestra adoración. Algunos enseñan que el día del Señor es el domingo, pero este concepto no es de origen bíblico. No existe un solo texto en la Biblia que apoye esta enseñanza. El cuarto mandamiento de la santa ley de Dios es categórico y específico. Dios desea que pongas tu vida en armonía con este mandamiento. Es mi sincera oración que Dios te bendiga y que seas fiel al observar su santo día. Confío que, al guardar el sábado, encontrarás grandes verdades y recibirás abundantes bendiciones. Desde el principio nos amaste, tu corazón quería expresarse. Nos diste un regalo eterno. Tan solo en seis días hiciste el mundo y todo lo que existe, Más el séptimo fue especial. Creador de todo, te adoro en tu sábado. Te agradezco por tu santo día, en quien pueda reposar en ti. Sábado glorioso, me dice santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste, te adoraré en el día que me diste a mí. Pasó el tiempo y olvidamos y así nos alejamos del regalo que un día nos unió. Pero mandaste a tu hijo para mostrarnos el camino y con su ejemplo restauró. Creador de todo, te adoro en tu sábado. Te agradezco por tu santo día, en quien pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste, te adoraré en ti y aquel que me diste a mí. Yo soy lleno santificado, te deleitarás en mí. Y te haré subir sobre las alturas, la boca de Jehová, lo dice así. Creador de todo, te adoro en tu sábado. Te agradezco por tu santo día, en quien pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creas. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. Como cada semana, nos sentimos muy contentos de saber que contamos con su compañía. Si gusta volver a escuchar este mismo programa, solo entre a www.lavoz.org. Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana, por esta misma emisora, y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora, nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.